La provincia firmó un convenio para implementar el Programa Nacional de Municipios Saludables. Es esta rúbrica que se llevó a cabo entre Martorano y la Subsecretaria de Integración de los Sistemas del Ministerio de Salud de la Nación, Judit Díaz Bazán. El objetivo es fortalecer las capacidades de las comunidades en la promoción y gestión de la salud. Esto es un acuerdo que se firmó. El Ministerio de Salud Provincial y representantes de la cartera sanitaria nacional firmaron ayer un convenio para la implementación del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los municipios en la promoción y la gestión de la salud actuando sobre las principales determinantes sanitarias de la población. Priorizando a aquellos que presentan indicadores sanitarios sociales, económicos y de capacidad institucional más desfavorables para reducir las inequidades territoriales. Bien. ¿A quién escuchamos ahí, Mati? A ver. Programa de salud mental donde queremos reforzar todo lo que tiene que ver con la atención primaria de salud y la primera atención y primer diagnóstico en salud mental. Que no solamente tiene que ver con lo que es salud mental, sino adicciones y salud mental. Es todo muy abarcativo. Pero además queremos desarrollar un programa de manejo de urgencias en estos casos. Hemos tenido hace poco un disparador que nos llevó a tener que saber que además de tener una buena atención primaria, tenemos que hacer abordajes integrales en la urgencia y emergencia. Así que Santa Fe se va a poner a trabajar esto fuertemente con los equipos de salud mental que vinieron desde Nación. Y bueno, por supuesto, seguimos trabajando a la vez de esto con lo que es pueblos originarios. ¿Vos sabés qué? En nuestra provincia tenemos pueblos originarios en toda su extensión. Y es muy importante la penetración en ellos a través de su propia gente. Es decir, con lo que tiene que ver con la interculturalidad. Así que de la mano de esto hay un programa más que interesante al que vamos a escribir, que tiene que ver con becas para representantes de estas comunidades originarias. Donde vamos a trabajar en lo que es la educación y todo lo que se requiere para mejorar condiciones de vida y salud. Así que te diría municipios saludables, salud mental, pueblos originarios, son tres programas que vamos a abordar. Y por supuesto, hay uno que los atraviesa a todos, que vamos a trabajar, que es lo que tiene que ver con telemedicina. Muy importante porque es el modo de acercar distancias, ¿no es cierto? Así que bueno, esperamos una jornada de trabajo fructífera que ya iniciamos el martes pasado en el COFESA. Y bueno, hoy esta visita nos honra y nos ayuda a pensar en una Santa Fe mejor. Bien, perfecto. Pasaba la ministra Martorano, ¿no? En vivo. Repasamos un poco lo que tiene que ver con esta noticia. Sí. Hay dos o tres cositas acá que están buenas que estuve leyendo. Perfecto. Una que, bueno, dentro de las líneas de promoción de la salud se va a estar promoviendo la seguridad alimentaria, que es algo muy interesante, la seguridad vial, la salud ambiental y que sea un municipio amigable para adultos mayores. También, bueno, gestión de servicios de salud, fortalecimiento institucional y desarrollos que tengan normativas e implementación de políticas basadas en sistema de información con partidos y homologados provincial y nacionalmente. O sea, se va a trabajar en conjunto tanto con provincia, nación y ciudad. O sea, llegando hasta la parte más baja o hasta el último eslabón de la comunidad, digamos, se va a trabajar así, en conjunto. Está buenísima esta línea de promoción y todo esto que trae la provincia, ¿no? Bien. Este convenio para implementar un programa nacional de municipios saludables. Bien, perfecto. Bien, perfecto.